desde este punto. Mezclas, que es la contraparte de las sustancias puras. Recordamos que habían sustancias puras donde estaban los elementos y compuestos y por otra parte están las mezclas. ¿Qué es una mezcla? Pues una mezcla viene a ser la combinación de dos o más sustancias donde cada una mantiene sus propiedades de identidad química. Este de aquí vamos anotando. Ese es el concepto, esa definición de lo que es mezcla. Mientras vamos comentando. Entonces, para hacer una mezcla se requieren por lo menos dos sustancias. Pueden ser tres, pueden ser cuatro, cinco, pero por lo que sean dos ya es suficiente. Una cosa extra es que pues cuando se mezclan estas sustancias, cada una mantiene su identidad. Por ejemplo, cuando tú haces agua con limón, limonada, el agua sigue estando ahí y el limón propiamente, si es bien es cierto que aporta el sabor ácido a la mezcla, sigue siendo limón. Por lo tanto, en todo con limón tienes agua y limón. Ninguno de los dos ha desaparecido. Si le echas azúcar, será agua con limón con azúcar. Los tres componentes van a seguir ahí presentes, no van a desaparecer. Por algún método se podría separar. Sí, podemos separar el agua, el limón y el azúcar nuevamente. Y es una de las bondades de la mezcla. Toda mezcla se puede separar, se puede separar esos componentes iniciales sin ningún problema. A diferencia de algunas mezclas reactivas, reacciones, ahí se puede separar. Pero por lo tanto, las mezclas sí se pueden. Ese concepto vamos a notarlo. Ahora, por interno, algunos recordarán los tipos de mezcla, porque pues tampoco es que sea un tema nuevo. Entonces, según los proyectos no recuerdan, me comentan, porque no es un posido de intervención. Recordamos que los dos comienzan con hacha. Son dos tipos de mezcla y comienzan con hacha. Según los recuerdan, por el chat los pueden aumentar. Oye, Luz, lo que recuerda. ¿Alguien más? Un niño franco. Maricero. Entonces, los tipos que tenemos, tal y como recuerdan algunos de sus compañeros, es las mezclas homogéneas y las heterogéneas. Sobre esta primera, la mezcla homogénea, la homogénea se caracteriza por tener una sola fase. ¿Qué significa eso de una sola fase? Vamos al ejemplo, pues, del agua y el azúcar. Cuando tú pones tu agüita y le pones inmediatamente azúcar, y pues de una manera u otra agitas, mueve la mucherita, el azúcar como que desaparece, ¿no? Entre comillas, desaparece. Probablemente se disuelve. De tal forma que llega un momento en el que tú solamente ves una sola cosa, agua azucarada, pero no logras ver el azúcar porque ya se ha disuelto. Entonces, cuando solo ves una sola cosa, eso es una sola fase. Lo mismo pasaría si tú tuvieras agua con sal, lo mezclas, la sal se disuelve y pues te queda una sola fase. Por lo tanto, siempre que tengas una sola fase, tendrás una mezcla homogénea. Molecularmente o microscópicamente, ¿cómo se ve? Pues, microscópicamente, una mezcla homogénea se ve de esta forma, donde las moléculas de la sustancia A y de la sustancia B están entreveradas, cuando están entreveradas, lo cual, pues, permite esa una sola fase. De ahí, pues, se llame homo, misma, misma fase. Mientras que la mezcla heterogénea, que me suena también, es la contraparte, ¿no? Si acá había una sola fase, la misma fase, aquí, como señala hetero, tienen que ser diferentes, diferentes fases. ¿Por lo menos cuánto? Por lo menos dos. Dos, donde, pues, cuando tú observas una mezcla heterogénea, va a notarse de forma, pues, muy sencilla, por un lado, un grupito de moléculas, y por otro lado, otro grupo de moléculas. Por ejemplo, acá, las moléculas A y las moléculas B. Cada una está en su espacio, ¿no? Como si fuera una frontera imaginaria, están separadas. Ahora, esta frontera imaginaria, o la frontera entre dos fases, no está escrito, pero, pues, lo voy a señalar aquí, su nombre es interfase. Interfase. Entonces, esta barrera, o la separación de dos fases, recibe el nombre de interfase. Puedes anotar los diáseos. Si no, por lo pronto, es la definición general para cada tipo. Entonces, vas apuntando, mezcla homogénea, y vas apuntando, mezcla heterogénea. De una sola fase, y de dos fases. Ahora, recuerda que para que tenga esta característica de mezcla, tienen que ser, o estar presentes, dos sustancias a masa. Si solamente una, no cuenta con mezcla. Será, pues, un compuesto, o un elemento en su defecto. Entonces, termina de apuntarlo, termina de anotarlo. Bueno, buenos días. Disculpe por la carganza. Bueno, bien, ya. Hoy mismo, usted dice, hoy puede ser su revancha. Bueno, bien, ya. En un momento, arrancamos. No estoy esperando que estemos todos. Recuerda que esta parte se va a todo, ¿no? La definición de combinación de dos más sustancias, la mezcla homogénea es la definición, y la mezcla heterogénea. Hasta aquí es la parte, pues, general de mezcla. Ahorita vamos a ir en breve a lo que es la parte más específica, que son las subdivisiones de mezclas homogéneas. Bien, ya hemos puesto esto en pantalla un mal rato. Pasamos a la siguiente firmina. Si haces el desgazador, dejo un espacio, y lo completas después. Bien. Centrándonos en las mezclas homogéneas, en las que, pues, son de una sola fase, lo que vamos a plantear es, o decir, que hay un tipo de mezcla homogénea llamada aleaciones. Eso también lo anotamos, claro que ya está, hay que anotarlo. Ahora, las aleaciones son las famosas mezclas de metales. Desde la antigüedad, pues, el hombre fue descubriendo diversos tipos de metales. Obviamente, no todos, porque no les permitía la tecnología de ese tiempo, pero los que manejaban, los metales que manejaban, poco a poco los fueron mezclando entre ellos. Pero, pues, ¿cómo se mezclan los metales? ¿Que yo junto un metal con otro y se está mezclando? No. Para mezclar los metales tienes que fundirlo. ¿Qué significa fundirlo? Pues, derretirlo. Pasarlo a estado líquido. ¿Un metal puede pasar a estado líquido? Claro que sí. Pero, tiene que estar a temperaturas muy altas. Entonces, una vez que entra a temperaturas muy altas, los metales, pues, de cierta forma, están en estado líquido, se pueden mezclar. Y, pues, ¿qué mezclas pueden originar? Pues, mezclas como el bronce, mezclas como el acero, las amalgamas, el micrón, la alpaca y el atón. ¿Cuáles son las más comunes de encontrar, pues, en nuestro día a día? El atón y el bronce. Son dos mezclas metálicas muy utilizadas a diario. En el caso de, pues, lo que es el atón y el bronce, estos formaban parte de muchos picaportes. Creo que es un picaporte. Bueno, algunas, no sé si, ah, está la brájita, algunas puertas de las casas, pues, vienen con algo como para jalar, para jalar la puertita, o por lo menos, para tocar la puerta. En antaño había eso, como lo que está en la imagen de Leóncito. Ahora, estas aleaciones, en su momento, pues, tenían una importancia. ¿Cuál es la importancia? Aparte de darle la elegancia a la puerta, pues, daban lo que era una protección, o por lo menos, una limpieza rápida de la mano. Pues, una limpieza rápida de la mano, como así. Verás. El atón y el bronce tienen un metal en común. Si tú puedes observar, el metal en común viene a ser el cobre. ¿Y qué pasa con el cobre? Bueno, el cobre tiene propiedades que son antibacteriales. ¿Sí? El cobre, cuando se encuentra con la bacteria, pues, la envenena, la envenena y la bacteria muere. Entonces, en antaño, cuando la gente, pues, de cierta manera, tenía el contacto con el atón, con el bronce, de cierta forma, pues, ese contacto era antibacterial. Ahora, la eficiencia de ese contacto depende del tiempo que estuvieras tocando el picaporte o esto de bronce. Ahora, ¿por qué es importante recordar esta propiedad del cobre, esta propiedad antimicrobial? Porque, pues, de cierta forma, hoy en día, en el tema del boom de las mascarillas, pues, hay varios proyectos por ahí de mascarillas con cobre, ¿no? Entonces, muchas mascarillas con cobre, ¿por qué será? Ahora lo saben, el cobre tiene propiedades antimicrobiales. Incluso, creo que hay unos carros, ¿no? todos, que, pues, ponen una cubierta de cobre en algunos lados. Ahora, el cobre es para tocarlo, nada más, no es para lavarse. Recuerda que el jabón, el jabón, no es que, pues, tú lo uses para matar las bacterias, sino más bien lo usas para deslizar las bacterias, Tiene otro fin, tiene otro fin. Tú, cuando te lavas con tus manos, a menos que sea antibacterial, el jabón lo que hace es que las bacterias que están en tu manito, o tu cuerpo cuando estás bañando, pues, se deslice, ¿no? Se deslice mediante, pues, las propiedades del jabón. Ahora, eso de lavarse con cobre tampoco va, ¿no? Porque, pues, es solamente estar en contacto, no es para lavarse con el cobre. Contactito leve y ya está. Y si puede conseguir una mascarilla de cobre, pues, podría ir de perras, ¿no? Ahora, la humanidad descubre estos usos recientemente, ¿no? No es que en la antigüedad sabían, en la antigüedad lo usaban para hacer armas y otras cosas más. Típico del hombre, ¿no? Descubrir cosas y hacerlo para la guerra. Otra de las elecciones importantes para nosotros viene a ser el acero. Aunque el acero se compone de hierro y carbono, y si tú recuerdas, pero el carbono no es un metal, pero se le considera dentro de las aleaciones. Muy importante para el sector de construcción, ¿no? Por otro lado, tienen las amalgamas. Las amalgamas tienen HG. HG, historia y geografía, obvio que no. Cuando dice HG, se refiere al mercurio. El mercurio es un metal altamente tóxico para tu cuerpo. Sin embargo, el que sea tóxico para tu cuerpo no significa que tenga otras, no tenga otras propiedades. Entonces, entre las tantas propiedades, sí, más rato Santiago, entre las tantas propiedades que tienen las amalgamas o por lo menos el mercurio, es que el mercurio se puede unir fácilmente a cualquier metal. Encuentra oro, se une al oro. Encuentra la plata, se une a la plata. Y debido a que el mercurio es líquido, pues recubre todo el metal y lo puede extraer en forma de amalgama. Y de hecho, esa es la forma en la que se hace minería ilegal. En la minería ilegal, ¿qué es lo que se hace? Pues se encuentra un yacimiento de oro o de plata o de otro metal interesante para el hombre. Se rompe ese mineral y ese mineral se baña en mercurio o en cianuro. Vamos a hablar entonces del mercurio. Una vez que se hace este baño con mercurio, el mercurio, ¿qué hace? Se junta con el metal y lo extrae. Y pues, lo que no extrae, se bota al río, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el río se contamina de los minerales que no se necesitan y de mercurio, llevando así, pues, a un impacto ecológico. Es por eso que la minería ilegal está tan mal vista por la sociedad, dado que, pues, el objetivo de la minería ilegal es simplemente sacas el oro, la plata y no importa el ambiente. No hay un control, no hay nada que nos pueda legislar esas ventas. Por otro lado, tienes el micrón, una aleación, pues, de níquel y crón, sencilla de saber porque tiene micrón. Y la alpaca, que, pues, es una plata falsa, ¿no? Una plata falsa. Esto lo va a ganar tanto, capaz lo necesito. ¿Cómo que la alpaca es una plata falsa? Pues, una joya de plata es muy cara, muy cara. Su brillo, todo eso, pues, tiene su costo. Sin embargo, hay una versión, como llamamos, económica, que son las joyas de alpaca, que si tú ves el brillo, es plateadito, tiene buena presencia, al menos al inicio, y, pues, sirve también como para reemplazar la plata. Sin embargo, pues, como no es plata, al pasar un tiempo se empieza a opacar, se empieza a oscurecer, dejando, pues, en evidencia que no hay la plata, que no hay la plata. ¿Sí? Todas estas mezclas son homogéneas, todas son una sola fase. Ajá, confunda acá, promesión homogénea, sí, todas estas aleaciones, todas las mezclas de metales, vienen a ser mezclas homogéneas. Ahí lo tenemos. ¿Bien? Entonces, esta es nuestra primera clasificación de mezclas homogéneas. ¿Habrá otro tipo de mezclas homogéneas? Pues, sí. Ah, ok, más atento, más atento. Recuerda que cuando es ciencias, aquí iniciamos ocho, 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 y ya estamos iniciando. Si no llega el enlace, es que algo raro está pasando. Una de dos, con memoria. O pues, no ha visto el enlace. Vamos a la siguiente. Soluciones. También algunos me llaman disoluciones, cuando son dos. Entonces, acá tenemos, es aquella donde un solvente contiene a uno o más solutos. Cuando hablamos de soluciones, aquí hay, pues, dos elementos. Uno se le llama el solvente y otro se le llaman solutos. Por lo general, pues, solvente es el que está en mayor cantidad y solutos es el que está en menor cantidad. Por ejemplo, en el caso del agua con azúcar que hemos hablado hace un rato, el agua es la que está en mayor cantidad, esa será tu solvente. Y el soluto es la que está en menor cantidad, o sea, será tu azúcar. Es la manera, pues, más sencilla. ¿Hay una definición mucho más compleja? Sí, pero, basta con la que te he dicho, ¿no? Solvente es la que está en mayor cantidad y soluto en menor cantidad. Ejemplos de soluciones, pues, hay varios. El aire es un ejemplo. El aire, como creo que ya te comenté en la clase anterior, viene a ser una mezcla de varios gases. Los que resaltan ¿quiénes son? El oxígeno con el 21% y el nitrógeno con el 78%. Si eres perspicaz, ¿qué verás? Que, pues, esto suma 99%. ¿Y el 1% restante qué es? Pues, viene a ser otros gases, ¿no? Viene a ser el helio, viene a ser, pues, carbón, el CO2, entre otros. Incluso vapor de agua está presente acá. Ahora, esta composición es estándar, ¿no? ¿Por qué? Porque el aire, pues, va a variar ligeramente dependiendo de la posición en el planeta que estés, ¿no? Pues, en algún lado tendrá una porcentación más altita, un poquito más baja, pero muy cercano a esto de acá. 21% de oxígeno y 38% de nitrógeno. Ahora, este aire, si se le quiere concentrar en oxígeno puro, oxígeno industrial, se le lleva unas máquinas, ¿no? Estas máquinas, ¿qué es lo que hacen? Estas máquinas lo que hacen es separar de cierta manera el nitrógeno y los otros componentes dejando solo el oxígeno. Ahora, ese proceso de separar el aire en sus componentes tiene un costo. De ahí, pues, de que ahorita en la crisis del oxígeno, el oxígeno medicinal, pues, los costos sean elevados, tanto como para llenar tu tanquecito como para computar. Me preguntan por internet, profe, ¿por qué te ahogas debajo del agua sin su composición del oxígeno? Si bien es cierto, el oxígeno está presente en el agua de mar, pues, no está en la forma que nosotros podemos aprovecharlo. ¿Cómo es esto? El oxígeno, cuando ingresa en tu cuerpo, ingresa en forma gaseosa. Al ingresar en forma gaseosa, llega a tus alveolos y, pues, en los alveolos se produce el intercambio rápidamente. ¿Por qué? Porque esto es en forma gaseosa. Hemoglobina, capta el oxígeno que llegó y listo. Que es muy diferente al caso de, pues, el agua, ¿no? El agua tiene oxígeno también, sí, tiene oxígeno disuelto. Más allá del H2O, el agua tiene oxígeno disuelto, que lo haremos en progreso del agua en general. Y, pues, ese oxígeno disuelto, si tú, pues, retienes o respiras eso, una primera cosa es que, pues, tus alveolos no están diseñados para, pues, intercambiar el oxígeno disuelto en agua. Y dos, porque cuando ingresa el agua directamente a lo que son tus vías respiratorias, pues, todas tus vías respiratorias se inundan de agua y por lo cual te ahogas, ¿no? Porque tu pulmón no puede hacer su movimiento de expansión y comprensión porque están inundando el agua. Entonces, ¿por qué te ahogas? Dos motivos. Uno, porque tus vías respiratorias están inundadas. Y dos, porque tus alveolos no están diseñados para ese tipo de intercambio de oxígeno. De hecho, esa respuesta vamos a los dos. ¿Las burbujas del agua son esos oxígenos? No, las burbujas son diferentes cosas. Depende también, pues, de composición en el agua en lo que estamos trabajando. Segundo ejemplo de soluciones es un clásico, es la salmuera. Salmuera, otro le llaman también solución salina, que viene a ser agua con cloruro de sodio. Donde tú escuches solución salina, muy probablemente sea esto, la salmuera, que es agua con sal. Y la tercera solución es el agua potable. El agua, como señalaba uno de sus compañeros en el terreno, pues, es conocido como el disolvente o solvente universal. ¿Por qué se le dice así? Porque tiene la facilidad de contener a diferentes tipos de solutos, de disolver a diferentes tipos de sustancias. Por lo cual, el agua raramente, raramente se encuentra sola en la naturaleza. Por ejemplo, si tú vas a la mar, ves un montón de agua, pero esa agua tiene disuelto dióxido de carbono, oxígeno y muchas sales, muchísimas sales. Por otro lado, si tú vas a los ríos, pues, de igual forma, vas a encontrar en esas aguas de río lo que son carbonatos, también oxígeno y dióxido de carbono entre otros gases. Y sin más cosas, si tú vas a tu grifo, a tu cañito, el agua que sale ahí es agua potable, que pues es agua con algunos carbonatos, con cloro y otros gases más. Entonces, como verás, el agua raramente se encuentra sola en la naturaleza. De hecho, pues, siempre que tenga contacto con otro compuesto, lo va a tender a disolver, lo va a tender a disolver. Entonces, cuando hablemos de agua potable, lo recordaremos como qué? Como una mezcla homogénea. Agua potable. Si por el contrario lo encontramos simplemente como agua, solo como agua, lo consideraremos compuesto. Pero si viene con algo más potable, por ejemplo, pensamos en mezcla homogénea. Mezcla homogénea. Ahora, la pregunta será, ¿el agua puede sumer cualquier cosa? Casi todo lo que sea iónico. Ya cuando hablemos de enlace químico veremos qué no puede ser el agua. Me preguntan mi interrojo, ¿la sangre es mezcla homogénea? Pareciera que sí. Pero en breve veremos que no. Ahorita vamos a ver que no es una mezcla homogénea. ¿Y por qué? Ya lo entendremos en breve. Por lo pronto notemos ejemplos clásicos de soluciones. Aire, salmuera y agua potable. Vamos ahora a las heterogéneas. En las heterogéneas tenemos a lo que son las suspensiones. Las suspensiones cuando me dejaban una ¿qué le ponen a ustedes? Una tarjeta amarilla ¿no? Una tarjeta. Ya no lo acuerdo. Pero esto no tiene nada que ver cuando te pues mandaban a tu casa dos días por mal comportamiento y nada por el estilo. Esas suspensiones esas suspensiones tienen pues la característica ¡ay! La tarjeta roja y amarilla ¿no? ¿Qué le ponen a las tarjetas? ¡Qué cosas raritas! Entonces las suspensiones por lo pronto son aquellas mezclas ya heterogéneas que al ojo tú las puedes distinguir. Son mezclas que pues tú con la mirada a simple vista puedes distinguir las dos fases o las o las demás fases. Por ejemplo el típico caso del agua con arena. El agua con arena aquí ven la fase líquida en la parte superior y la fase sólida de la arena en la parte inferior. Otro fenoblástico sería pues el agua de aceite y por aquí ¿no te dejo listo? Y aquí tenemos una suerte de pues experimentos ¿no? con diferentes sustancias una torre de densidades. Vamos ahora a la siguiente parte o otros ejemplos dirían de mezclas de hidrogéneas otros ejemplos vienen a ser el agua y la aceite como si en la hotel la ensalada la ensalada es una mezcla heterogénea pues claro pues claro la ensalada es una mezcla heterogénea ¿por qué? porque puede distinguir todas las partes ¿no? la lechuga la aceituna ya son diferentes fases y pues el agua y el mercurio también el mercurio te dije exactamente el tóxico y con el ensalado pues se deposita de esta forma no termina de mezclar pero está ahí por si alguien lo notó termina pues de apuntar la definición de suspensiones el aire y la gasolina también puede contar también puede contar si lo juntamos en un espacio la gasolina el aire siempre puede contar de cierta forma aunque solo el aire y solo la gasolina por separado son mezclas pero homogéneas y por lo pronto te van a apuntar suspensiones como digo estas son las más fáciles ¿no? las que pues a simple vista las reconoces ahora si hay mezclas heterogéneas que a simple vista reconoces deben existir mezclas que a simple vista no reconozcas ¿no? ¿y esos quiénes son? los coloides los coloides tal y como está escrito vamos a apuntar esa definición ¿qué nos dicen? son aquellas donde no se puede distinguir a simple vista las fases o sea tú miras y tienen una pinta brava de mezcla homogénea pero si lo ves con un microscopio pues la cosa cambia ejemplo la leche la leche cuando tú lo ves al microscopio pues tiene grumitos tiene pues fases tiene estas diferencias que se ven a microcopio entonces como acá yo veo dos fases automáticamente que es un coloide otro ejemplo clásico de hecho el más representativo viene a ser la gelatina la gelatina pues cuando tú la ves en tu postre cuando vas a comer pues parece todo compacto una sola fase pero bajo microscopio la cosa cambia como verás aquí hay diferentes fases hay diferentes fases tal cual entonces los coloides podríamos decir que son pues los impostores los impostores de las mezclas homogéneas que intentan hacerlo pero no lo son son mezclas homogéneas fake falsas que parecen a simple vista pero bajo microscopio no lo son y justamente aparte de la leche y aparte de la gelatina pues la sangre que nos preguntaban hace un momento es un coloide cuando tú lo ves bajo un microscopio pues la sangre tiene partes tiene fases está la fase de los glóbulos rojos está la fase de los glóbulos blancos la fase de las plaquetas y pues todo eso contenido que en el plaza por lo tanto al tener diferentes fases la sangre de cierta manera viene a ser un coloide esperando que ya hayas anotado esta definición vamos a los siguientes ejemplos otro ejemplo que tenemos de lo que viene a ser coloides lo que tenemos ahí en pantalla las gemas pues se componen de diferentes partes son también coloides las pinturas el humo es un coloide el queso tú lo necesito rico y petito pero también es un coloide la mayonesa un coloide los sprays coloides también la piedra que vamos a usar para usos de salud o higiene y la nata también viene a ser coloides pero todos esos aparentan tener una sola fase ojo a la palabra aparentan aparentan pero microscópicamente tienen más de una fase más de una fase a diferencia pues de las soluciones o aleaciones que pues esas sí tienen una sola fase a la vista y bajo el microscopio vas a ver siempre una sola fase pero estos no los coloides a la vista parecieran tener una fase pero bajo el microscopio tienen varias fases varias fases los ejemplos gésicos ahí está ¿cuáles no debes olvidar jamás? el humo la gelatina y la sangre son los tres ejemplos más clásicos que tú vas a encontrar que se hacen preguntas por aquí o por allá ¿bien? luego de esto tengo que explicarte claro antes de existir el microscopio hay que entender que la idiosincrasia o la forma en que la gente veía el universo era distinta ¿no? cuando no se tenía el microscopio pues la gente no tenía definido esto de coloides simplemente todo parecía una mezcla heterogénea en forma de suspensión cuando aparece el coloide pues cuando aparece el microscopio el mundo tanto de la biología como de la química y de la física cambia de sobremanera ¿no? porque al ver cómo es a nivel microscópico las cosas se tienen un entendimiento distinto y diferente antes del microscopio pues hablar del coloide no tenía techo ¿no? porque no se las veía microscopicamente entonces recién con el microscopio se pudo ver eso es igual que en el caso del telescopio ¿no? el mundo donde la gente no tenía idea o un entendimiento de cómo funcionaba el cosmos porque simplemente no podía ver lo que estaba muy lejos ¿no? pero cuando el telescopio llega aparece en la sociedad y lo científico de la antigua Europa pues la identidad empiezan a dar uso entendieron mejor el cosmos como tal comprendieron de que no era la Tierra el centro del universo sino que pues esta rotaba y a veces pues se trasladaba alrededor del sol vieron que incluso el mismo sol se mueve a través del cosmos y pues que hay diferentes galaxias tantas cosas que el astronomía nos ha permitido conocer actualmente pues el que es homogénea o heterogénea interesante pregunta ahora ¿cómo validar si algo es un coloide o no? bueno si tienes un microscopio lo puedes ver y si no tengo un microscopio ¿qué hago? pues eso va a hacerte valer de la efectotina estas son las dos formas en las que uno puede reconocer a los coloides si tienes un microscopio pues apuntarás a esto a buscar el movimiento browniano a ver cómo las partículas se mueven en zigzag ¿ok? en zigzag por el contrario no tienes un microscopio pero tienes un láser que no te decumisaron en primer año secundario o en sexto grado ya pues puedes usar ese láser entonces para hacerlo incidir en una mezcla heterogénea o una sustancia o una mezcla cualquiera y si esa mezcla de cierta forma manifiesta el paso de la luz ese joven está pidiendo su láser vamos a silenciarlo así como los poderes de Estado silencian a los políticos ya, listo entonces el mismo político reprimiendo a la sociedad lo silencia cuando volvamos a la normalidad ahí le entregó su láser no se preocupe aún funciona aún funciona lo tengo por acá ahí vamos a buscar por ahí está por ahí está déle a buscar el tel pero ahí cuando volvamos a la normalidad presencial ahí le entregó su láser con fe entonces usando el láser de Teddy o cualquier otro láser pues lo puedes hacer pasar a través de una posible mezcla heterogénea o homogénea y si es que cuando tú impactas o haces pasar se veste a lo de luz se veste pues esta difracción pues automáticamente será un coloide ¿ok? coloide y si no se muestra o no se puede visualizar nada de la luz pues no es un coloide así es coloide si se difracta si no no coloide bien apuntas hasta esta parte y en breve pasamos al cuisis que ya comentabas un ratito está sencillo está cortito no he podido tipar mucho con tantos cursos diarios no se puede hacer mucho pero algo se ha hecho ¿ok? algo se ha hecho entonces termina de anotarlo termina de apuntarlo y en breve vamos a ver que puede quedar bien que ya está listo vamos a los demás los que ya acaban pueden ir entrando pues a link o usar el código ¿no? que es 031 346 los que acaban ya pueden ir ingresando en breve arrancamos si aún te falta copiar pues termine copiando vamos a ver que pasa mientras va ingresando yo voy buscando el hacer de tel que creo que siempre está bien que pasa bien bien Gracias. Gracias. Bien, son unas cuantas preguntas, creo que no pasan de 8. O son 10, claro. O sea, ya lo habíamos empezado. Bien. Las preguntas son de la clase de materia, obviamente, ¿no? Y una de hoy, ¿no? Una de hoy. Si ya está atento a todo lo que os he dicho, pues, venga. Arrancamos, iniciamos. Ahí va. 3, 2, 1. Si aún no estás ingresando, pues aún puedes hacer clic en el enlace. Entonces, vamos para acá. Vamos para aquí. Ah. Vamos a ver qué sucede en la sesión de hoy. Mientras, vos cuelgas. Gracias. 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 Muy bien. Gracias. 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 Esperamos todavía un detenido porque compañeros que tienen su red un poquito pues con dificultades de conexiónohotidutomunuutita. enhorabuena igual es que van en un racho de 4 de 2 genial ahora recuerden siempre pues el nombre por fin ingresé y este objeto ¿quién será? ¿será nuestro infiltrado del día de ayer? hasta en cuisi se va a colar siempre es raro su nombre el que tenga el nombre de por fin ingresé me dice por acá disculpe yo soy el por fin ingresé si no pues se quedan sin nada ¿no? ¿no? ¿por acaso? 15 ¿quién va a faltar? ¿no? al parecer y Nicolás Nicolás me valida si es usted no no acá soy yo pero para el próximo ponga su nombre recuerden 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 que el break es a las 10 y cuarto mi clase mi clase acaba 9 y media 9 y media manejen bien sus tiempos un momento para desayunar antes de las 8 otro para almorzar 12 y 45 y hacerlas cuando creas conveniente son frases clásicas sí acá está acá está lo encontré lo tenía un cajón cerca de un escritorio no funciona no se nota la luz ahí está funciona usted me dice después de 3 años no lo tendría si no fuera por el COVID cualquier cosa es culpa del COVID bien ya estamos todos un minuto más ya solo nos faltan pocas preguntas mi Nicolás recién está acá ¿este quién es? ¿este quién es? ¿quién será? ¿quién es? último minuto porque nos falta la segunda parte el tema de hoy la cual tendría que correr como el viento ahora espero no tener ningún colado ahora qué aburrido debe ser el colado una hora esperando que prendan los micros pues no prende pobres pobres los colados ya vamos finalizando entonces minutos minutos nos quedan 30 segundos segundos finales ah pónale su nombre ya tengo registrado últimos 10 segundos uno dos tres bueno a veces se gana a veces se pierda pero igual es un buen desempeño Adrián no nos preocupen de hecho hay muchos buenos desempeños hoy día hay varios que superó los 6.000 puntos y Nicolás últimos 5 segundos y ya pues el tiempo vamos a ver el podio de hoy día fue Santiago Luz Akemi felicidades a los que pues tuvieron problemas de conexión esperamos una mejor suerte en la próxima ah ya hay este diferentes especiales ¿quién haría? entonces hay dos cien por ciento felicitaciones dos noventa por ciento siete mil ochocientos puntos por encima como vean Adrián Akemi Fran Maricero también buen puntaje buen desempeño Kenneth y Alexa están ahí todavía están ahí dentro del buen desempeño James Yuriko Gianfranco así que le pasó un poquito más para mejorar ese puntaje si bien es cierto sesenta y cincuenta no está mal pero se puede mejorar mucho más los cuarenta por ciento para abajo hay que repasar una repasadita breve día a día no se hace nada pero bien vamos a ver qué preguntas eran y luego volvemos a las nuestras en esta media hora al final la primera era pues directa ¿no? materia no creo que hayas marcado el amor ni los sentimientos ¿no? porque es la definición de la materia el hidrógeno es pues evidentemente un elemento tantas veces que hemos dicho hidrógeno oxígeno carbono son elementos el CO2 como estás viendo hay más de un elemento y por lo tanto que sería un compuesto ¿ya? vale un compuesto genial aquí ¿qué pasó? ¿qué tipo de compuesto es? a ver ¿qué dice? calcio acá tienes uno azufre dos y oxígeno tres si son tres elementos era ternario ese era ternario ¿qué pasó con la mitad muchachos? nos olvidaron de esa parte luego ¿aquí cuántos hay? pues un elemento oro y otro oxígeno este era binario la mitad pues que se ha olvidado la parte binaria y ternario que hemos trabajado la semana pasada y esto era cuaternario yo no entiendo cómo matinamos cuaternario y han fallado el binario y ternario pero bueno en fin pero la mayoría lo logró ¿no? era el K-H-B-O potasio hidrógeno boro oxígeno más de la mitad lo he hecho genial aquí pedía la atomicidad recuerda que había tres hidrógenos un fósforo cuatro oxígenos tres más uno más cuatro pues venga es ocho era ocho aquí igual esto era más directo dos más tres cinco por fin yo marqué cuatro no entiendo por qué alguien me voy a marcar cuatro si era el compuesto tetraatómico tetra que significa cuatro o sea tenías que buscar el que sus átomos se mueven cuatro el único era el SO3 o un azufre tres oxígenos y el último es el que hemos dicho hace un momento el acero es una aleación es lo que hemos hablado hace rato aleación no era elemento no era compuesto no era cobroide aleación lo dijimos una y otra vez para ser que la mitad lograron eso enhorabuena con los que han tenido un puntaje como ya comenté lo que vamos pues repasar un poco más una lectura rápida cinco minutos en día después de la clase de multasedales y vamos a la parte final en estos treinta y cuatro minutos finales de clase review número dos aquí lo que hay que hacer es verificar si es sustancia pura o mezcla varias de las palabritas que hemos dicho hoy día nos componen a ejemplos de mezcla entonces comenzamos por ejemplo en el caso del agua en el caso del agua esto viene a ser que viene a ser una sustancia pura solamente agua es un compuesto es una sustancia pura y preguntas directas son cuatro ocho once yo que tengo pues algunos serán dobles entonces empiezo en orden voy con bronce empieza teri teri si no es un micro me comenta pues para usted que es bronce mezcla mezcla muy bien así de paso ya tenemos acá perfecto seguimos con nicolás nicolás estamos por acá la gelatina nicolás bueno su micro y me dice pues que es usted a nicolás tres dos uno bien recién les divido ponemos la nota que ustedes imaginan vamos con renzo renzo todavía volvió se fue puso con renzo pero parece que renzo no está vamos con Joshua ahí está Joshua para usted la gelatina una mezcla una mezcla una mezcla perfecto Joshua específicamente una mezcla heterogénea del tipo coloide recuerda esa parte bueno vamos ahora con sanmuera luz luz para usted la sanmuera que es estamos a luz escuchamos una mezcla una mezcla muy bien perfecto luz genial seguimos oxígeno maricielo solamente oxígeno que será sustancia pura sustancia pura perfecto vamos con Gianfranco Gianfranco la alpaca que será una sustancia pura vamos a ver y la alpaca pues viene a ser una mezcla recordamos que el alpaca es una composición de varios metales es una aleación por tanto es una mezcla a Kenny el agua potable que será bueno por internet ya me lo ha dicho vale no me da un problema una mezcla a Kenny vamos ahora con Kenny Kenny el hierro que será a ver que es mezcla mezcla o pura creo que es pura es una mezcla no es una sustancia pura específicamente el hierro es un elemento el hierro es un elemento no olvidar si es un elemento pues venga viene a ser una sustancia pura agua y aceite pregunta sencilla Adriana Adriana agua y aceite ok ok no se puede estar ¿no? válido vamos con yurico yurico micro por la leche ¿qué es? ¿se no se pura o mezcla? mezcla mezcla muy bien específicamente un color ¿no? vamos con Kevin Kevin la plata la plata ¿qué será? ¿Kevin ya no está? no lo he perdido bueno Alexa ¿está muy buena arena? Alexa ¿qué será? sustancia pura muy bien sustancia pura trabajo vamos con Santiago Santiago el aire Santiago aire el aire es una mezcla una mezcla muy bien ahora como tengo que ver dos notas pendientes vamos a poner algo más acá no problema vamos a poner latón ¿está? latón por aquí y en esta parte carbón para completar la pregunta ¿no? entonces Frank el latón que se da el Frank mezcla 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 muy bien mezcla y carbón va para piero ¿aún tenemos el piero entre nosotros? no no perdí el piero una pena el carbón era sustancia así pudo diversos no pero una pena entonces de esta forma recordar un poco de las sustancias puras y de las mezclas ahora pues pasamos a la siguiente zona nos toca ahora comentar acerca de la materia dispersa recordemos que en la clasificación antes de pues hablar de materia condensada de sustancias puras y mezclas pues teníamos a la par la definición de materia dispersa que era la materia en forma de qué de energía ahora esta forma de energía lo clasificamos en lo que era el campo eléctrico y el campo magnético quizás depende Santiago ahora el campo eléctrico y magnético se puede unificar formando lo que se llama el espectro electromagnético el espectro electromagnético va a contener a las radiaciones presentes en las ondas de radio las microondas en la frecuencia infrarroja la luz visible la ultravioleta los rayos X y rayos gamma de manera rápida porque el tiempo se va a ganar vamos a comentar que lo que está en el lado izquierdo es lo menos peligroso y lo que está en el lado derecho es lo más peligroso ¿por qué? por la energía las ondas que están en el lado izquierdo las ondas de radio microondas son las que tienen menor cantidad de energía y las que están en el lado derecho son las que tienen mayor cantidad de energía ¿por qué son más peligrosas? porque estas radiaciones desde la ultravioleta a los rayos X y los rayos gamma son las que a tu organismo a tu tejido vivo a tus células les puede hacer daño las puede pues mutar volverlas cancerosas o directamente pues matar es por eso que estas radiaciones son las más peligrosas de cierta manera mientras que las de aquí las ondas de radio de televisión tu wifi los microondas y toda esa cuestión pues no representa un riesgo para tu salud debido a que tienen muy pero muy poca energía poquísima poquísima ahora teniendo esto en cuenta recuerda ultravioleta rayos X y gamma son peligrosos para tu salud profe los rayos X no son las que me ponen cuando me fracturo el brazo si ahora el tiempo que tú te sacas tu radiografía es corto ¿no? un par de segundos más que es suficiente ahora en ese par de segundos los rayos X a pesar de ser muy energéticos no tienen el suficiente tiempo de exposición para hacerte un daño moderado ¿no? pero si dejaras tu brazo ahí durante varias horas ahí sí podrías sufrir un daño por los rayos X entonces junto a lo que viene a ser la energía también el daño dependerá del nivel de exposición a nivel de exposición ¿bien? como tenemos más pero el tiempo me va ganando hablemos ahora del espectro visible que es un espectro chiquitito si tú notas el espectro es grandote pero solo este pequeño espacio solo esta franjita viene a ser el espectro visible lo que tus ojos pueden ver y pues ahí están los colores todos los colores habidos y por haber que tus ojos pueden detectar se encuentran dentro del espectro visible desde lo que son la gama roja hasta la gama violácea pasando por todos estos colores y luego de ello nos toca hablar sobre los estados de la materia repito, repito, repito para que no me vean confundir los peligrosos son estos ultravioleta rayos X y rayos gamma los ultravioleta lo encuentras tú ¿dónde? pues en las cámaras UV ¿ok? hay unas cámaras o unas suertes de pues espacios donde la gente entra pues a hacerse bronceado pero no recuerdo para que eso no está en cámaras UV pero ahí pues de cierta manera puede sufrir daño los rayos X lo encuentras tú en las radiografías y los rayos gamma tú lo he mencionado lo encuentras tú en explosiones nucleares desechos nucleares y pues el cosmo mismo ¿se copia esto? no no vamos a poner la copia de esta parte simplemente no está en el que lo hayan atendido vamos a ver esta parte que es el estado físico de la materia bien esto tú ya lo conoces desde siempre desde pues tus primeros años en primaria eso sí lo vamos anotando ¿cuáles son los estados físicos de la materia? pues sólido líquido gaseoso ¿y quién más? el plasmático esos son los que nosotros encontramos ¿dónde? en la naturaleza o sea de forma natural tienes sólido líquido gaseoso y plasma que no está aquí pero que lo estoy mencionando ahora eso es como dije de forma natural de forma artificial porque pues al ser humano le gusta crear nuevos estados nuevas cosas pues hay otros estados más el estado condensado de Fermi el estado condensado de José y Eise entre otros otros estados pero no se los nombra aquí porque no son naturales se tienen que hacer en laboratorio bajo condiciones específicas son muy complejos pues de manejar y más que todo no son naturales no son naturales tan solamente podemos enunciar hoy día los que son naturales si tú me alguien encuentra había más estados son los que te dije los artificiales los que el hombre crea en laboratorio ahora por tanto tienes el sólido líquido y gaseoso del cual vamos a comentar en breve primero hablemos entonces del estado sólido el estado sólido para nosotros tiene las siguientes características característica número uno pues posee un volumen definido ¿qué significa esto? pues que ya su volumen no va a variar tienes un litro de lo que viene a ser no un litro no un metro cúbico de cemento ese metro cúbico de cemento lo mueves lo calientas lo frías sigue siendo un metro cúbico de cemento su volumen no va a cambiar apunta las propiedades de los óleos la siguiente pues propiedad clásica de los óleos es la forma definida tenemos por ejemplo el diamante este diamante pues lo mueves por un lado lo mueves por otro lado lo pones en un recipiente distinto o una cajita en lo que fuera pues su forma no cambia no cambia ahora ¿por qué ni su forma ni su volumen cambia debido a su estructura interna? como podrás visualizar la estructura interna de un sólido pues contiene a sus moléculas muy pegaditas los átomos están muy juntitos en una disposición pues apegada apegada ahora ¿por qué están tan juntitos tan apegaditos? porque en el estado sólido y esto sí lo vas a resaltar incluso más allá de pues inscribirlo en el estado sólido las fuerzas de atracción son mayores que la repulsión entonces aquí debo recordar eso las fuerzas de atracción son mayores ¿qué predomina? las fuerzas de atracción todo sólido tiene como predominancia las fuerzas de atracción lo cual hace que pues sus moléculas y átomos siempre estén pegaditas juntitas aglomeraditas así mismo pues no es que los átomos estén solamente juntos sino que a su vez pueden estar vibrando una pequeña vibración así como tu celular vibra pues también ellos van a vibrar obviamente pues esta vibración va a depender ¿de qué? de la temperatura a mayor temperatura a mayor temperatura mayor será la vibración molecular ya tengo una pregunta a ver me escucho bien solo por internet no hay ningún problema voy a levantar esa parte lo que me Mientras me voy a limpiar el tercero. Acrono que lo tengas, vamos a la siguiente parte. La cual nos mostrará cómo más o menos vibran estos mundos. Ahí están, todas juntitas y vibrando. Hay una vibración como tal. Repetimos el clip. Vamos a estar vibrando y vibrando y vibrando. Si aumenta la temperatura, ¿qué pasará? Pues vibrará más. Si disminuye la temperatura, vibrará menos. Vamos ahora al siguiente estado, el estado líquido. También anotamos sus características. En el caso del estado líquido, el volumen es definido. Tienes un litro de agua, lo pones en una jarra, sigue siendo litro de agua. Lo pasas a varios vasos, sigue siendo litro de agua. No varía el volumen. Lo que sí varía es su forma. La forma de los líquidos depende del contenedor, del recipiente que los tenga. Entonces, si tú cambias tu recipiente, pues también el líquido va a cambiar de forma. A su vez, el líquido va a tener lo que se llama fluidez y viscosidad. ¿Qué es fluidez? Pues, cuando tú tienes tu jarrita con agua y lo viertes sobre un vaso, el agua fácilmente fluye, fácilmente se mueve. Entonces, esa facilidad para moverse desde la jarra hasta tu vaso viene a ser la fluidez. Por el contrario, el antónimo de la fluidez es la viscosidad. Tú cuando, por ejemplo, tienes miel y la miel, pues, lo inclinas, también para ponerlo en un vaso, cae lentamente. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a moverse por parte de la miel. Esta resistencia, pues, se llama viscosidad. En el caso de la fluidez y la viscosidad, esto se puede medir. Y si se puede medir por concepto de física, que son magnitudes físicas. ¿Qué tipo serán derivadas? Entonces, la fluidez y la viscosidad son magnitudes físicas propias de quién? De los líquidos, de los líquidos, ¿no? Ejemplos más varios de lo que es líquidos viscosos. Pues, líquidos viscosos, aparte de la miel, tienen, pues, algunos tipos de goma, que también son viscosos. Incluso algunos tipos de silicona, que también son viscosos. Algarrobinas, también son viscosos, entre otros. Pero, cualquier líquido que, pues, tú lo intentes vertir y se mueva lentamente, ya, es viscoso. Ahora, ¿la viscosidad se puede modificar? Sí. Tú puedes disminuir la viscosidad aumentando la temperatura. A mayor temperatura, por lo general, la viscosidad disminuye. Se hace, pues, más fluido. Por otro lado, a nivel microscópico, ya hablando de lo que vienen a ser las fuerzas, si en el estado sólido existía la predominancia de lo que es la fuerza de atracción, aquí hay una igualdad. Las fuerzas de atracción y las de repulsión son iguales, ¿ok? Son iguales. No hay ningún cambio. Entonces, tomarlo en cuenta. Y los átomos y moléculas del estado líquido se van a desplazar ligeramente. No se preocupe, no hay problema. O sea, lo tenemos, ¿no? Hay un desplazamiento ligero. Aparte de la vibración, hay un desplazamiento ligero. Lo cual nos permite, pues, estas propiedades, ¿no? De la forma variable y de la fluidez, junto con la viscosidad. Bien. Entonces, recalco nuevamente. En el líquido, la atracción y repulsión son iguales. Entonces, vamos acá con una pequeña animación. Bien, pues, ¿qué sucede? Ahí vemos las moléculas líquidas. Están juntitas, más o menos, pero tienen un movimiento ligero, ¿no? Un movimiento ligero. Ahora, si aumentas tú la temperatura, de cierta manera, el movimiento también se va un poquito mayor, ¿no? Ahí está, en toda la temperatura, y se empieza a mover mucho más rápido. Ahora, si el movimiento se vuelve mucho más rápido y más caótico, porque hay más temperatura, pues, se dará paso al siguiente estado. El estado gaseoso. ¿Qué pasa con el estado gaseoso? En el estado gaseoso, tanto el volumen como la forma varían. El volumen varía porque es susceptible a la temperatura y a la presión. Por lo tanto, pues, un ligero cambio de temperatura y el volumen aumenta. Por otro lado, este cambio de volumen le permite tener lo que se llama comprensibilidad y expansibilidad. Expansibilidad, porque todo gas puede aumentar su volumen. Y comprensibilidad, porque todo gas puede disminuir su volumen. Dependiendo de qué, de la temperatura y la presión. Me pregunta, profe, ¿una persona puede hacer que el gas sea agua otra vez? Claro que sí. A eso que se le llama condensación o también licuación. El proceso por el cual un gas se vuelve líquido otra vez. ¿Qué es lo único que tienes que hacer para volver un gas líquido? Disminuir su temperatura. Recordemos que todos estos estados, sólido, líquido y gas, dependen propiamente del movimiento molecular, que no es otra forma de decir temperatura. Si tú aumentas la temperatura, el movimiento molecular aumenta y estarás en estados como el gas o líquido. Pero si disminuye la temperatura, pues el movimiento molecular se vuelve más lento, se ralentiza y pasarás a estados menores como el sólido o el líquido. Entonces, ¿ya han visto más o menos cómo se mueven las moléculas en cada casa? En el sólido, pues a lo mucho que pasaba, vibraba. En el líquido, acá un desplazamiento moderado. Y en el gracioso, ¿qué es lo que sucede? Pues el movimiento es un poquito más caótico, están más separadas las moléculas. Y si tuviera más temperatura, pues sería mucho más caótico incluso. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe principalmente a que los átomos y moléculas tienen como predominancia la repulsión. En el estado gaseoso, lo que predomina, repito, es la repulsión. Se repelen, se repelen entre sí. La atracción es muy pequeña. No es que no esté, solo que es muy pequeña en comparación con la repulsión. Ahora, ¿por qué se repelen? Te preguntarás tú. Porque tienen más energía. Como las moléculas son más energéticas, eso les permite, pues, estar movidos de un lado a otro. Es como cuando a un niño tú le das, pues, dulces, el niño se llena de energía. ¿Y qué empieza a hacer? ¿Duerbe? No. Empieza a corretear por un lado, por otro, por otro, sube el techo, baja el techo, baja el sótano. Hace todo. Lo mismo pasa con las moléculas. Tú le das energía y es como el dulce para los bebés, para estas moléculas, y empiezan a revolotear de un lado para otro, para otro y para otro. Es por ahí, pues, de que predomina la repulsión. Porque una vez que chocan con uno, pues, sin repelir, sin su momento caudal. Y de los tres estados, el que mejor se entiende es el gas. Tanto así que, pues, hay muchas ecuaciones matemáticas asociadas a los gases. ¿Qué, profe? ¿De ese tema también hay cálculos? Sí. Pero para tu buena fortuna, no se ve en este trimestre. Ni el otro. De hecho, no lo ves este año. Lo ves en tercero recién. A menos que hay un cambio en planes de mi parte. Sí, ya lo veremos. Ya lo veremos. Entonces, te lo repito. El mejor entendido de los estados es el estado gaseoso. El estado gaseoso. ¿Por qué? Porque, pues, matemáticamente se le ha, pues, establecido mejor que a los otros dos estados. Y ahora hablemos de un estado más, que es el estado plasmático. También presente en la naturaleza. Te repito. Aparte de los cuatro, sólidos, líquidos y plasma, hay más estados de la materia, pero no son naturales. No se encuentran en la naturaleza con facilidad. Te repito los nombres, condensado de Fermion, condensado de Monsens-Einstein, entre otros. Pero, repito, no se estudien eso porque no son naturales. Continuando con el plasma. El plasma, propiamente, es una forma de gas, pero ionizado, a elevadas temperaturas. De tal manera que, pues, tiene cierta luminosidad o cierta intensidad de luz. Por lo cual, es muy distintivo. De forma natural, se encuentra, ¿dónde? En las estrellas, ¿no? Las estrellas que son gases a elevadas temperaturas, que es hidrógeno y hielo, provenientes de la fusión nuclear. Otra forma que lo puedes encontrar son las auroras boreales, ¿no? Si mañana o más tarde, cuando en 2030, cuando ya te has vacunado, libre de COVID, viajas al Polo Norte, podrás apreciar estas maravillas de la naturaleza, ¿no? Las auroras boreales. Y otra forma de plasma, plasma frío, más que todo, pues, lo encuentras tú en tus ojos fluorescentes. De otro principio, pero, de cierta forma, va de la mano con el plasma. En forma artificial, en forma artificial. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el principio aquí? Gas ionizado. Gas ionizado. Pero con características diferentes a las de un gas de cierta forma. Entonces, esos son los cuatro estados de la materia. ¿Qué nos toca después de esto? Hablar de los cambios de estado. Que tú ya eres un estudiante de segunda y la secundaria, algo debieras recordar de los cambios de estado. Entonces, preguntamos aleatoriamente, si era voluntario, ¿cómo se llama el cambio de estado de sólido líquido? Voluntario, que recuerda el nombre. ¿Cuál es el cambio de estado de sólido líquido? Nombre, nombre. ¿Sólido líquido? Ajá. Yo sé de líquido a sólido. Ya, pero es sólido líquido. ¿Licuación? No exactamente, pero vamos a notarlo por un intento. Muy bien, Luz. Perfecto, Luz. Bueno, vamos. ¿Cómo decís Luz del interno? Esta es la fusión, ¿ok? Fusión. Cuando un líquido es generado por derretimiento de un sólido, es fusión. Tienes tu hielito, lo pones en el ambiente, se derrite. ¿Qué pasó? Pasó la fusión. Cuando tienes un metal y lo fundes en un horno especial, ¿qué pasó? La fusión. No confundir con lo que pasa en el sol. En el sol ocurre lo que se llama la fusión nuclear, que tiene una palabra extra que lo hace diferente. Entonces, fusión hacia secas, ¿qué significa? Pues, el cambio de estado sólido al líquido. Por otro lado, de líquido a gas, tiene un nombre sencillo, esto lo conocemos, no es la combustión. Evaporación. Moven, es la evaporación. La evaporación. Evapóra. Cuando un líquido pasa al estado gaseoso, se está evaporando. Ahora, si yo quiero retroceder de gas a líquido, ya lo hemos dicho en su momento, sucede lo que se llama la condensación. La condensación. Vamos a notar también esta cosita mientras vamos a mirar el cuadrito. Repito esta parte, ¿no? De gas a líquido, condensación. ¿Dónde debe ser de manera natural? En las lluvias, ¿no? Las nubes, que son vapor de agua, agua en estado gaseoso, se condensan y forman la lluvia, que es en estado líquido. ¿Por qué? Porque la temperatura disminuyó. Y de líquido hacia sólido, ya lo conocemos, esto es conocidísimo, la solidificación. Es más fácil de los cuatro, posiblemente. Entonces, de líquido a sólido, solidificación. De líquido a gas, evaporación. Ahora, hago un placer aquí. Cuando vamos de sólido hacia gas, la temperatura aumenta. Cuando vas de gas hacia sólido, la temperatura disminuye. De darle cuenta. Algo más, me preguntan el profe, ¿y la licuación? La licuación es similar a la condensación. Podría escribir condensación o licuación. Bueno, ¿hay diferencias entre esos dos? Sí. Pero no quiero traumarte con las diferencias porque me va a aceptar una complicación. Entonces, por lo pronto, condensación y licuación, por ahora, será lo mismo. Aunque no lo sea en la realidad. Pero por ahora, consideramos sinola. Algo más que señalara aquí, es el paso directo. El paso directo de sólido a gas, lo sólido a gas, recibe el nombre de sublimación. Mientras que el paso directo de gas a sólido, recibe el nombre de sublimación inversa. Profesor, ¿cómo es posible que un sólido directamente pase a gas? Bueno, si tú has escuchado hablar del hielo seco, el hielo seco es dióxido de carbono, que en forma natural es gas. Pero cuando este gas de uso de carbono se le congela, se obtiene lo que se llama hielo seco. Que cuando tú lo sueltas al ambiente, este hielo seco que está en estado sólido, directamente pasa a estado gaseoso. ¿Por qué? Porque es una naturaleza propia. Como gas inversa, pues a sublimación inversa. Y con esto prácticamente también estamos, o indirecto también le llaman, sí, sí o sí. Pueden también llamarse sublimación directa y sublimación indirecta. También es válido de cierta forma. Ahora, ¿cuáles eran sus tareas, su misión de ustedes? Vamos a ver su actividad para hoy. Antes de irnos a otro lado. Nos queda pendiente hablar de los fenómenos, pero eso lo haremos en la siguiente clase. Lo que va a hacer es lo siguiente, ¿no? Actividad número tres, escribes tres ejemplos de mezclas homogéneas y tres heterogéneas. Me fundamentas qué tipo de mezcla es esta, justificas tu respuesta, si es homogénea, heterogénea, ¿y por qué? En la tres, pues dice si tiene una sustancia conforme al volumen variable, ¿en qué estado físico está la sustancia? Y en la cuatro, pues esta cuatro no, ya no va, porque no hemos hecho cambios o fenómenos. Estoy quedando pendiente. Entonces, en breve les envío a estudiar por Cubescol para que puedan ponerse el día lo que les falta copiar y demás. Sin más, me voy. El día de mañana tenemos clases, no recuerdo, creo que sí, primero, segundo, quinto, sí. Repasen por si acaso. Tenemos todos los días, excepto viernes. Ahí está, al 60 de abril. por si acaso, repasen, lean, si es que hay un quiz, no lo sé, quizás sí, quizás no, depende de cómo vea el tiempo de la tarde. Sin más, nos vemos el día de mañana, entonces. Chao, chao. 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 Chao.